Parado en una piedra, un poema de César Vallejo. Parado en una piedra, desocupado, astroso, espeluznante, a la orilla del Sena va y viene. Del río brota entonces la conciencia, con peciolo y rasguños de árbol ávido, del río sube y baja la ciudad, hecha de lobos abrazados. El parado la ve, yendo y viniendo, monumental, llevando sus ayunos en la cabeza cóncava, en el pecho, sus piojos purísimos, y abajo, su pequeño sonido, el de su pelvis, callado entre dos grandes decisiones, y abajo, más abajo, un papelito, un clavo, una cerilla. Este es, trabajadores, aquel que en la labor sudaba para afuera, que suda hoy para adentro su secreción de sangre rehusada. fundidor del cañón, que sabe cuántas zarpas son acero, tejedor, que conoce los hilos positivos de sus venas, albañil de pirámides, constructor de descensos por columnas, serenas, por fracasos triunfales, parado individual entre treinta millones de parados, andante en multitud, qué salto el retratado en su talón, y qué humo el de su boca ayuna, y cómo, su talla incide, canto a canto, en su herramienta atroz, parada, y qué idea, pie dolorosa, válvula en su pómulo. También parado el hierro frente al horno, paradas las semillas con su sumisa síntesis al aire, parados los petróleos conexos, parada en sus auténticos apóstrofes la luz, parados de crecer los laureles, paradas en un pie las aguas móviles, y hasta la tierra misma, parada de estupor ante este paro. Qué salto el retratado en sus tendones, qué transmisión entablan sus cien pasos, cómo chilla el motor en su tobillo, cómo gruñe el reloj, paseándose impaciente a sus espaldas, cómo oye deglutir a los patrones, el trago que le falta, camaradas, y el pan que se equivoca de saliva, y oyéndolo, sintiéndolo, en plural, humanamente, cómo clava el relámpago con su fuerza sin cabeza en su cabeza. Y lo que hacen, abajo, entonces, ¡ay! Más abajo, camaradas, el papelucho, el clavo, la cerilla, el pequeño sonido, el piojo padre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!